Celebrar el Día de Canarias con la participación de los vecinos y vecinas, también de los visitantes. Los celebro siempre con alegría, tocando chacaras y tambores, que estoy en un grupo. Aprovechando para vender un poquito hoy el Día de Canarias. Estoy muy bien con mi familia, mis hijos han venido, están jugando con juegos tradicionales. ¡Feliz Día de Canarias!